Te lo prometo, lo que me pediste llegará, siempre me has creído y has sabido que todas tus oraciones en el nombre de Jesús contestadas serán, te tengo que anunciar tiempos nuevos, lluvias abundantes, cielos abiertos, bendiciones a manos llenas que llenarán cada rincón de tu vida y tu hogar, tú y tu familia rebosarán de paz y felicidad, todo esto es posible para aquel que me puede creer, que guarda mi palabra en su corazón y espera a que llegue la bendición sin desmayar y sin retroceder, solo te pido que pongas conciencia de que necesitas mantenerte firme y tener paciencia, una vida tarda nueve meses para nacer, una semilla tiene que caer a tierra fértil, ser quebrantada y transformada antes de germinar y crecer, tus bendiciones también son valiosas, poderosas, se requiere tiempo y esfuerzo para que todo se acomode para tu bien, sé que me entiendes y no te vas a desanimar, vas a mantener tu mirada hacia el horizonte mientras caminas, paso a paso vas a salir de ese lugar donde ahora estás, no temas a los cambios, todo es para tu bien, quiero que estés rodeado de personas y recursos que te ayuden a crecer, si caminas conmigo nadie te puede vencer, ni acusarte, ni juzgarte porque yo te voy a defender, oh hijita, hijito, si con tus ojos espirituales pudieras ver los ejércitos de ángeles celestiales que acampan junto a ti, si pudieras ver mi luz divina alumbrando tu camino y como caen tus enemigos, todos si pudieras ver si pudieras ver si pudieras percibir todo lo que pasa a tu alrededor, cómo el cielo y tierra se mueven siempre a tu favor, Señor, muy pronto te revelaré en sueños, cosas tan grandiosas, para que pruebes aquí en la tierra, un pedacito del cielo, yo puedo mover el universo entero, para tu bendición, eso hago cuando veo una fe sincera como la tuya, que se entrega completamente, así como tú me amas, con todas las fuerzas de tu mente y alma, me gusta tu fe valiente, por eso amo responderte, cada día tengo para ti un mensaje diferente, pero yo soy el mismo, cada jornada vendrá con sus nuevos retos, pero mi amor te cubrirá, nunca cambiará, antes de que te vayas, a tus tareas diarias, me gusta decirte que te amo, pero deseo oírlo, de tus propios labios, quiero escucharlo, dímelo, Jesús amado, yo también te amo, amén. Y aquí abajo.